En este tutorial te enseñaré a crear esta tarjeta con el troquel llamado Magic Iris. El mismo hace que abra y cierra todas las veces que quieras simplemente alando por aquí. Estas son las piezas que vamos a cortar con el troquel Magic Iris de Lawn Fawn. Voy a dejarte el link en la descripción para que veas cuál es el que estoy utilizando. Este es el troquel básico y pues la primera pieza que vamos a utilizar es el círculo. Vamos a cortar tres. Luego de que cortemos estos tres vamos a utilizar esta pieza central la cual va a terminar haciendo estas ranuras que va a ser la guía de todo el troquel. A este troquel se le llama forma de salchicha y con este hace como unos globitos. Entonces este lo vamos a colocar por las ranuras. Ya tiene su espacio predeterminado. Entonces simplemente vamos a asegurar que queden cada una con una X que tiene hacia arriba. Que es la parte donde luego vamos a colocar el pegamento. Ya te voy a mostrar. Estas son las piezas que van a cerrar y abrir con nuestro troquel. Ahora puedes utilizar tridots o puedes también ponerle glue dots en cada una de estas X. Ahora aseguro que estén bien alineados los globitos que no se vaya a salir de una parte del troquel. Sino que queden bien al centro para colocar encima el segundo círculo. Voltearé y ahora te muestro que tiene como unas guías aquí que son tres. Entonces vamos a usar este troquel que son los estabilizadores. Vamos a colocarlo exactamente en donde nos indica. Voy a utilizar pegamento. Le voy a poner el pegamento en líneas rectas. Para luego colocar los tres estabilizadores. Ella tiene su forma de círculo al final. O sea que ella va a cuadrar exactamente donde debe de ir. Ya tenemos los tres colocados. Ahora voy a voltear para colocar la parte que va a hacer lo que va a halar para abrir y cerrar el troquel. Entonces no se puede poner muy despegado ni muy cerca de uno de los tres estabilizadores de cualquiera que tú espojas. Simplemente asegúrate que forme una V al lado de este estabilizador. Entonces le colocas pegamento como más o menos hasta la mitad. Procuras que forme esta V. Ahora vamos a colocar la tercera pieza de círculo. Y pues simplemente no hay que ponerle pegamento ni nada. Ahora lo que haremos es colocarle pegamento a los tres estabilizadores, la parte que quedó sobrando, para pegarlo. Pero ojo, no muy fuerte. Si no, que no llegue hasta el final. Tiene que quedar un poquito suavecito. O sea que sea un apretadito ligero. Porque esto es lo que va a permitir que ruede con facilidad para cerrar y para luego poderlo abrir. Ahora mismo se hace un poco complicado porque no tiene base. Pero cuando ya esté en la tarjeta vas a ver que va a ser mucho más sencillo. Yo corté un cuarto círculo y lo voy a pegar porque no quiero que se vean los estabilizadores. Ya esto es tu decisión personal, como decidas decorarlo. Yo estoy utilizando el pegamento Burly Art. Que es un pegamento que tiene sus propias puntas y hay una que es súper finita. Esa es la que a mí me gusta utilizar para las piezas pequeñitas. Si te interesa también te lo voy a dejar en el link de la descripción. Y por último le voy a agregar la flechita que indica hacia dónde debe girar la manecilla cada vez para abrir y cerrar. Y ya estamos listos para decorar nuestra tarjeta. Yo estoy utilizando de la colección de Launfang una estrellita de mar, la versión de You Are A Star. También te voy a dejar el sellito por si lo quieres. Ya tengo todo más o menos listo. Simplemente voy a utilizar Redox para pegarlo a la tarjeta. Pero también podrías hacerlo con pegamento si deseres no hay ningún inconveniente con esta parte. Aseguro que el Magic Iris quede exactamente donde quiero para que se vea la postal de abajo. Y miren qué bonita se ve. Ahora, ya simplemente le voy a poner la parte de atrás para completar la tarjeta. Y ahora sí está lista. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!